Bueno, pues música de tensión, porque vamos a empezar con este bombardeo. Esto va a ser una bomba, Molotov, mi querido güero cabaretero. Les vamos a poner unas imágenes y les vamos a ir contando qué sucedió y por qué esta separación de Adamari con el padre de su hija trae una historia muy, muy larga por detrás. Adelante con los videos. Bueno, ¿qué pasa? Estas son las imágenes de Tony Costa. Este es un profesor de Zumba, bailarín, viene de España, entró en Mira a Quién Baila antes de conocer a Adamari, lo trae Poti, ese gallego que trajeron ahí de coach para Mira a Quién Baila. Y con todas estas imágenes, cuando Adamari, cada vez que Adamaris habla de su vida sexual, de hecho hasta People, el año pasado... Vamos a ponerlo de People. Para que sepan que nosotros no fuimos los primeros en hablar de la sexualidad de Tony Costa ni sacarlo del clóset. Eso no lo hicimos nosotros. Esto es People. ¿Qué dice People? Adelante, Leito. El amor de Adamari López ha tenido reacciones de todo tipo con este cambio. Hasta hay quienes dudan de su sexualidad. Esto, de este artículo así, para atrás, hay miles. Y no estamos hablando de una revista sensacionalista. People es muy correcta en lo que publica, siempre. Y siempre, miren, esta foto causó mucha... También le han dicho de todo, Adamari, no hables de tu sexualidad, si tu novio, lo que sea, lo que sea. Bueno, pues música de tensión y vamos a arrancar con la información. Vayan poniendo los videos, mi querido Pepito. Bueno, pues resulta que todo indica según lo que nos cuenta nuestra cucaracha. Bueno, él es un cucarachón, más bien. Una cucarachita. Un cucarachón. O cómo se le dice cuando es una cucaracha masculina. Bueno, si es una cucaracha gay, sería una cucaracha LGTB. Bueno, nuestra cucaracha nos dice que Adamari lo sabía desde un principio porque él le dijo claramente a ella que él no se enamoraba de un hombre o de una mujer. Supuestamente, le dijo que se enamoraba del corazón. Todo esto nos habla de una baja autoestima de Adamari. Y también en su momento, en Confidencia, esto lo saben las amigas Rachel y las amigas cercanas de Adamari, que tú sabes muy bien quiénes son, mi querido abuelo. Carla Monroy, de Puerto Rico, otras amigas que tiene también. Bueno, él le dijo que en su juventud él se enamoró del corazón de un hombre. Esto, imagínense ustedes, Adamari lo sabía, que supuestamente, según nuestro cucarachón, es que hasta el papá de él lo sabía de estas relaciones. Cuando Adamari queda embarazada, fueron cuatro años que vivieron, pues en, sí, ella con las sospechas de que había habido un hombre de nombre Ubaldo. Esto es algo que a nosotros nos impactó. Y nos dicen que los problemas ya fuertes, a pesar de que ella vivía esta sospecha, es cuando la niña, la hija de ambos, tenía de dos a tres añitos, y Tony se encuentra con el primer amor de su vida cuando él tenía tan solo dieciocho años. Y le comenta a Adamari, de hecho se lo presenta junto con el novio de este, que es el nombre de este señor, mi querido güero, adelante. Mario López. Ángel Jesús Gallego. Gallego, que es colombiano. Exactamente, mi querido güero. Pero, bueno, pues Adamari cuando dice, bueno, en ese momento, pues él se enamoraba del corazón, pues su corazón, y también, ojo, él le dijo que nunca pasó más allá de un enamoramiento. Pero resulta que un día Tony se va de gira por lo de la zumba, y a los meses se entera Adamari que se fue junto con el colombiano, Ángel de Jesús Gallego. Pero, que en esa gira, un mes antes a esa gira, el colombiano habría terminado con su pareja. O sea, se fue sin el novio, y con su marido, a esta... Ah, porque también, mi querido güero, él es bailarín. Claro, ahora entiendo que Adamari estaba tranquila, era porque el ex de Tony Costa tenía una nueva pareja. Pero, como rompió con la pareja, el ex de Tony Costa, al encontrarse ya separado y libre para poder encarnar un regreso con Tony, es donde empiezan los celos. Aquí es donde viene la baja autoestima, y lo que dice nuestro informante, que Adamari supuestamente se hacía la ciega, ante todas estas evidencias que venía encontrando. Pero, en el 2018, encuentra, ¿se acuerdan que aquí les dijimos que todo fue porque le encontró algo en sus redes? Y según la información que tenemos, es que le encuentra pornografía gay. Ahí, a principios del 2018, empiezan las cosas a estar muy mal entre ellas y los rumores, ya que, supuestamente, esta persona surgió otro amor por ahí, y esta persona tuvo el descaro de contactar a Adamari para tratar, supuestamente, de extorsionarla, pidiéndole dinero. Esto, se enteraron sus comadritas, de nuevo los nombres, Rachel, ¿y cuál es la otra? Bueno, Carla Monroy es una... Supuestamente. Y hay otras amigas más que tenemos ahí, que son de Facebook, que las tenemos detectadas. Claro. No van a hablar ellas. Y también ella, hay que recordar, que tiene muchas amigas de madres de la escuela donde va su hija. Entonces, entendemos que cuando menos dos personas sabían de esta situación. Pero nuestro cucarachón nos dice que ya a partir de ese viaje de Zumba, querido, ya ella ya se puso muy mal con muchas sospechas. De hecho, si ustedes ven en el primer comunicado que da, después de que damos la noticia, a las tres horas, ahí deja de entender que no es algo bueno para su hija y después ya a las tres horas... Lo dice ella, no es saludable para mí, Tony Costa, ni para mi hija. Lo dice ahí en ese video que estamos viendo. Bueno, pero esto no fue todo. Música de tensión, porque, según nuestro informante, también después de haberle encontrado, pues, la pornografía, que eso fue a principios del 2018, también le encontró mensajes, pero ahora con una nueva pareja, mi querido Javier, que efectivamente es el nombre primero que diste. Mario López. Así es. También bailarín, ¿no? Esto es algo que, en verdad, que es muy fuerte. Vamos a poner el video para que ustedes vean. Él siempre en las clases de Zumba. Se le ha visto siempre rodeado de mujeres, mi querido Güero. Y, pues, esta persona supuestamente le dijo que si no le pagaba X cantidad de dinero, se le iría toda esta información a las revistas. Y aquí es cuando, de nuevo, retoman la terapia, que ya les habíamos informado aquí en Chisma No Like, que fue de ocho meses. Entonces, en ese tiempo también recordamos, mi querido Güero, que ella tiene muchas marcas, ya que esto lo estamos hablando desde este supuesto nuevo amor. Fue a finales del 2018. Y ahí es cuando les llega la pandemia, entran en conversaciones, ya que esto ya había causado un gran estrago en la pareja, en su salud emocional y mental. Y en el 2021, música de tensión, mi güero, porque, de nuevo, más mensajes comprometedores con Mario López, el bailarín. Aunque los mensajes supuestamente eran correctos, pero sí Adamari pudo supuestamente detectar que se trataban de cuando una persona está coqueteando y conquistando. Histeriqueando, ¿no? Histeriqueando. Ahora, en el récord de Adamari, Adamari siempre la deja. Mauricio Hila la dejó, Luis Fonsi la dejó, por más que nosotros descubrimos la infidelidad de Luis Fonsi, ella no lo dejó. Él dejó a Adamari. Porque ya no estaba harto. Ahora, y se dijo que Luis Fonsi en México tuvo una vida media rara, ¿eh? Luis Fonsi. O sea, que Adamari siempre está rozando con... Hay mujeres que le gustan este tipo de hombres. Ojo, que no le importa que sea bisexual, o que sea gay, lo que sea, yo lo voy a cambiar, es mío, no sé, hay muchas cosas de esto. Pero, nos dimos a la tarea de irnos al génesis de Tony Costa. ¿Qué es Tony Costa? ¿De dónde aparece? ¿Quién lo trae? Es Poti. Poti es un español que Univision trae Mira Quién Baila para ser el coach de este Mira Quién Baila. Poti dice, tengo un bailarín en España y lo trajo. Ahí, en el programa, es de hecho, cuando traen a Tony Costa a Univision, hablamos con algunos ejecutivos de esa época y nos dijeron, sabíamos que era gay y tenía fotos en el Instagram con sus parejas, pero Univision le habría mandado a sacar todas las fotos a Tony Costa de su pasado en España. ¿Univision o Telemundo? No, Univision era. Univision. En ese momento, Tony Costa es traído a Univision, Adamaris va a Univision y por eso después la contrata a Telemundo y se enamoran ellos dos. De hecho, la gente en Univision decía, esto está arreglado por la producción, Adamari, el bailarín gay de España era como que nadie creía que había realmente una relación entre ellos. Pensaban que era parte del reality. Entonces, sí, dicen algunos ejecutivos de Univision que le habrían sacado el pasado en sus redes sociales a Tony Costa y esto confirma un montón de las cosas que estamos hablando en este momento, ¿no? Ahora, Elisa. Ahora, ¿qué tan sincero es enamorarse del corazón o enamorarse si te gustan las mujeres pues de una mujer o si te gustan los hombres de un hombre? Bueno, él no existía hasta que se empató con Adamaris. Nadie, Tony Costa era un bailarín de Mira a quien baila, señores, un bailarín. Usted, yo amo los bailarines y son una profesión increíble porque vengo del teatro. Pero lamentablemente la profesión del bailarín es muy ingrata. Nadie te reconoce. Tenés que ser muy, muy, muy conocido para que hablen de ti. Claro, de golpe empiezan a hablar de Tony Costa porque se empata con Adamari. Él encuentra fama, encuentra un colchón, ese momento estaba de inmigrantes llegando, estaba comenzando en Estados Unidos y encuentra todo, una mansión, dinero, todos los sponsors que tienen los consigue Adamari. Esto está claro. Ahora, Elisa, vamos a hablar claro. Alejandra Espinosa sale con Aníbal Marrero, ¿no? Él se casó cuando tuvo un hijo con Aníbal Barrero. Y de Aníbal se han dicho también muchas cosas que eran novios de Pablo Portilla de MDO. O sea, Noelia trae a Aníbal Marrero como coreógrafo, después empata con Pablo Portillo y después termina con Alejandra Espinosa. ¿Qué es este tipo de chicos que tienen relaciones? Aquí, se fue tu micro, mi querido. Bueno, aquí tenemos que ver esta situación, comadre. Si lo hacen por interés o simplemente su gusto es que son bisexuales. Aquí podemos ver la... No sé, la tristeza. Yo como mujer, no sé, Adamari, en algún momento le quiso creer que se enamoraba del corazón, tú te casarías, bueno, no se casaron, tendrías un hijo, tendrías una relación con un hombre que te dice que se enamora del corazón. Bueno, hay gente que... los chicos ahora esto, los no binarios son muy abiertos y el alma se puede enamorar de distintos sexos y no sé qué sé yo. Pero aquí sería que él así es, si en caso de que fuese, que sería bisexual supuestamente o lo hizo por interés. Aquí está la gran pregunta y qué fuerte que esto ya era reconocido por los padres de él, por la misma Adamari supuestamente lo que tenemos de información, que todo esto lo hemos comprobado y fíjate qué fuerte, porque a veces tú piensas que tienes amistades y pues son las amistades las que nos están contando todo. Lamentablemente, Lisa, el entorno tuyo a veces es el que más te traiciona. En la historia de los famosos, los que más traicionaron a una celebridad son la misma gente de adentro. Esto le pasa a los Fernández, le pasa a la Thalía, le pasa a las grandes divas, siempre son los que te rodean. Cuidado. Pero bueno, fuerte todo esto, ¿no? Sería bueno que Tony hable o que Adamari también. ¿Qué va a hacer Adamari con su vida amorosa? Dicen que hay alguien que le está rimando ahí, se está rimando a Adamari. No, y que aparte ahorita se ve muy guapa, hay que reconocer que lo que se hizo le está funcionando. Este, vean, aquí esta fotografía es de cuando ella inició, era una chica que fue cuando llega a México a triunfar en las telenovelas, ¿no? Con un físico envidiable, ¿no? No, no, este, realmente estamos, bueno, sacando esto que es muy fuerte. Y música de tensión. Y música de tensión. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.